Acurrucados escuchando el mar Abrazados estuvimos Así sin tiempo Gordiando tu figura con un dedo Cuando el viento acariciaba suave tu pareo Y tú, en un suspiro tú, en cada pensamiento tú Y yo, muy calladito yo, por no arruinarlo todo yo Y besarte la boca Grabarte la boca Descubrirte más bella Cada día más Y te empiezo a querer A quererte de más Tú eres el amor Y ya no hay nadie más que tú Tan solo tú y siempre tú Que me golpeas aquí en el corazón Y de alguien más puedo decir Si ahora no estuvieras tú Que has inventado nuestro amor Y tú Y tú Y luchando los dos caímos con la ropa al mar Luego un beso y otro Y otro beso Que no podía decirte Que tú, pálida y dulce tú Ya lo abarcabas todo Tú y yo Yo que ya era otro yo Que te abrazaba fuerte a mí Con la ropa mojada De ir al mirarnos Y abrazarnos de pronto Te repito hoy Necesito de ti Necesito de ti Dame lo que queda Y ya no hay nadie más que tú Tan solo tú Y siempre tú Que me golpeas aquí en el corazón Ya, 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 ya ¿Qué más puedo decir? Si ahora no estuvieras tú Que has inventado nuestro amor La, 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 la Gracias.